Bueno, estamos aquí para Radio Latina con una banda irlandesa, como ya los habíamos tenido anteriormente también en MIRFM y en nuestro programa Radio Latina, estamos con NCX, Night Color and Experience. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, les voy a preguntar la pregunta clásica que todos van a preguntar. ¿Quién es NCX? ¿Quién es NCX? ¿Quién es NCX? ¿Quién es NCX? Bueno, nosotros somos NCX. ¿Quién es NCX? ¿Quién es NCX? Estamos doblando en música. ¿Quién es NCX? Es podría ser construcción, pero no sé. ¿Quién es NCX? Art. No, no sé. No, no sé, no sé. El álbum tiene un buen mix de música, rock y rock Es una diversa álbum, hay diferentes nuances en cada canción Así que hay blues y luego se puede convertir en una canción heavy rock Es como lo que pasa, es algo que se trata de ver lo que funciona Es una buena manera de ver lo que trabaja, lo que juega bien Por haber un álbum con varios tipos de álbumes y el feedback que vuelve de eso Puedes ir en esa dirección o en esa dirección o en esa dirección Es un álbum de música que hemos tenido que poner los filtros para ver lo que se va a dar Y todos están trabajando en estos shows y quiero que me acompañe a NCX, gracias Yo tengo aquí, en mis manos, el nuevo álbum de This is NCX This is NCX y tiene 13 canciones, quien es el escritor? Bueno, todos escribimos, todos escribimos, pero en este particular álbum Porque hemos tenido álbumes, yo tenía álbumes y Phil tenía álbumes Para este particular álbum, el próximo álbum vamos a colaborar más Así que eso será divertido Los álbumes que he escuchado y escuchado en las redes son los que nunca intenté serán Y también en mi álbumes y también en mi álbumes Y también los videos están en YouTube también Bueno, yo vi los videos y supongo que tenías mucho divertido En los videos también Sí, 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 sí Así que voy a preguntar por ejemplo, en mi álbumes, por ejemplo, en mi álbumes ¿Por qué ese tipo de canción? ¿Por qué la lírica de esa canción? En mi álbumes, la canción es de alguien que me puede o no me hubiera sido En mi experiencia de vida Y yo creo que a lot de gente puede conectar con esa canción En su propia manera De todo tipo de gente que tiene su vida Un lugar McCoy, ¿Qué es eso? No, es así, pero no Ha, ha, ha! Canción más En el chino de Ami En el chino de Ami En el chino de Ami Y ya Segui mi vivir Y ya En el chino de Ami Y ya En el chino de Ami Y ya En el chino de Ami ¿Crees que todo el mundo tiene un lado malo? Creo que sí, espero también. Esa es mi expresión. Y el otro es All You Never Tried To Be y Night, creo que es la canción que has escrito. Bueno, cuando escribo una canción, en general, voy a empezar con una premisa. Y luego algo más que se puede escribir en una canción. Pero el tema principal en mi mente es que me siento que me siento un poco más viejo. Y ya sabes, todo lo que nunca hiciste, todo lo que nunca hiciste, todo lo que nunca hiciste. Y ya sabes, todo lo que nunca intentaba. Me sentí que había un balón de cosas que no funcionaba y que no funcionaba. Y ya sabes, todo lo que hiciste, todo lo que hiciste. Lo que hiciste, como ACDC, Led Zeppelin, Deep Purple, James Blunt es una gran influencia. Co-play. Co-play, también. No, pero la forma que escribimos es que uno de los chicos trae un riff. Y si se convierte en una canción de ACDC o Led Zeppelin o una canción de Pink Floyd, lo que hace que se lo hiciera, lo que hiciste. Lo que no lo pasamos a ver con la canción de la canción. Lo que hacemos. Lo que hacemos. Lo que hacemos. Lo que nos hacía. Lo que nos hacía. Gracias por habernos. Estamos en NCX. Y, de hecho, este es nuestro alba launch party. ¡Gracias a todos por el nuevo álbum y el full de sucesos en el futuro! Y, por supuesto, vamos a hacer business con Radio Latina. ¡Hi, Radio Latina! ¡Love NCX! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!